...como los PMU's, ¿se oye? Ahora sí. Como los PMU's, algunas tienen que ver con la reforma a la policía, algunas con políticas públicas. Por ejemplo, el tema de las armas en manos de civiles. Precisamente inaugurando esta edificación como alcalde, hablamos, la primera medida que se tomó en la alcaldía fue eliminar el porte de armas en la ciudad con beneficios positivos, indudablemente de acuerdo a los indicadores, en la disminución de homicidios en la ciudad. Este es un tema que vale la pena valorar a nivel nacional. Aparentemente existiera esa medida desde el gobierno de los Santos, que la retomó el distrito, pero es un tanto, hoy por hoy, engañosa, porque a partir de los permisos especiales pues prácticamente no existe una prohibición de porte armas, sí, un buen negocio. Y yo creo que deberíamos llegar en esto de las reformas a un punto en donde realmente las armas no estén en manos de civiles.